Hola, esto es Acciones para la Paz. Con el despliegue de más de mil efectivos, la Fuerza Pública atiende la emergencia tras el paso del huracán Julia por la costa Caribe. Los invitamos a conocer esta y más acciones de nuestros hombres y mujeres en beneficio de los colombianos. Comencemos. Tras el paso del huracán Julia, la Fuerza Aérea Colombiana junto al Ejército Nacional transportaron hacia Río Hacha kits de alimentos, carpas, colchonetas y frazadas. Para San Andrés y Providencia, la Armada de Colombia desplegó las embarcaciones ARC Antioquia y ARC Victoria. La Policía Nacional mantiene patrullajes y remoción de escombros apoyados por la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército. La Armada de Colombia salvaguardó la vida de 131 migrantes en las aguas del archipiélago colombiano, quienes pretendían ser transportados de manera irregular en embarcaciones ilegales hacia Centroamérica. En el marco de sus obligaciones constitucionales, el GAULA de la Policía, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía, capturaron en 21 departamentos del país a 133 personas en el marco de la Estrategia Nacional San Pedro Claver contra el Secuestro. El Ejército Nacional, junto a la empresa privada, construyó y entregó 62 estufas ecoeficientes a familias de bajos recursos en Tolima, con las que se reduce la emisión de gases de efecto invernadero y el consumo de leña, protegiendo así el medio ambiente. Hasta aquí una nueva entrega de Acciones para la Paz. Nos vemos la próxima semana.